Yo me acerqué al señor Carlos Trejo Dentro de las personas que seleccionó a Carlos, pues estás tú Posterior a un juego de una ouija Su hija tenía un amigo imaginario Que vaya eso, pues lo veían como que dentro de lo normal Pero lo que les empezó a preocupar fue que de repente le empezaron a salir rasguños a la niña ¿Cómo es el niño Fidencio? ¿Fueron a una casa? ¿Hay una persona? El médium en este caso, o la cajita Está hablando con la voz del niño Hasta el tronco de colores y plumas y todo Y lo vemos balanceándose en el aire, o sea, así Y la señora empezó a gritar y gritar a todo pulmón ¿Y qué están haciendo? Y que nunca había pasado tanto así Por ahí me comentabas que fuiste a hacer una investigación a la casa Donde pasó lo de Diego Santoy Y en este caso encontramos una mancha bastante grande de sangre Que si había alguien ahí en la casa, confirmaban que sí ¿Cuántos eran? Confirmaban que dos Que si eran hombre o mujer, un hombre y una mujer O sea, realmente todo se ligaba a la historia que conocemos Cuando lo hicieron llegar como una posesión Empezaba a hablar con otra voz Pero estando, fuimos a su casa Y se empezó a poner bien pinche la recámara O sea, a tal grado que hablaba, se veía el vaporcito Hey, ¿qué onda raza? ¿Cómo están? Bienvenidos a un videopodcast más de su amigo Cielo Repower Hoy estamos en el especial de octubre Hoy tenemos en el estudio al gran Alejandro González Con más de 20 años de experiencia como investigador paranormal Alejandro, muchas gracias, bienvenido Buenas noches, Cielo Buenas noches a todo tu auditorio Pues realmente, como bien comentas Ya tenemos 20 años sobre el tema del fenómeno paranormal Y va para adelante todavía Sí, para que esta gran plática arranque Mi estimado Alejandro Dicen que uno no elige el trabajo Que el trabajo te elige a ti ¿Cómo llegaste a este mundo de lo paranormal? Pues realmente es muy curioso La forma en la que llegué al tema paranormal El primer acercamiento fue por Vaya, yo creo que a la mayoría nos pasa De que ves algo en la tele O algo que te llama la atención En este caso, como te comentaba Fuera del aire Yo me acerqué al señor Carlos Trejo Cuando estaba prácticamente en todo En todo sopogeo Me acerqué con él En una de las conferencias que daba aquí en el Teatro del IMSA Aquí en la ciudad de Monterrey Fui meramente de curioso Pero pues al terminar lo que era la conferencia Comentaban que si alguien quería acercarse A comentar algún caso, etcétera Pues realmente yo me quedé Pero pues para hacerle como que Pues comentarle Que me llamaba mucho la atención el tema Y que pues si había alguna manera Pues de empezar a involucrarnos ahí En este tema Entonces me acerco ahí con su equipo Conozco al que en ese entonces era su cuñado Este, me acerco con él Le comento la inquietud Y me dice Espérate tantito Ahorita está en firme libros Pero ahorita Este Nada más que termine Nos acercamos con él Para que le comente esto inquieto Este Pasa Termina lo de la firme libro Me acerco con Carlos Pues realmente Se podría decir que en el fenómeno paranormal No es como que Actualmente no es como que la mejor referencia Por cuestiones de problemas que Que tuvo Este Pero Pues realmente Al menos conmigo Se ha aportado a A todo dar No he tenido ningún problema Con él Ni mucho menos Y se portó muy amable Ya comentó De que pues Tenía la idea De hacer un Un grupo En cada una de las Localidades A donde iba A dar las conferencias Y que precisamente Estaba Que Vaya con esa idea De crear la de aquí De Monterrey Claro Este Me pide los datos Ya Después me Me contactan por parte De su equipo Y ya me dicen Oye pues si se va a hacer el equipo No va a ser un equipo Muy extenso Dentro de De las personas Que seleccionó Carlos Pues estás tú Y pues realmente Aquí lo que ocupamos Que nos apoyen Es Pues ahora sí Que nosotros Cuando nos Recibamos Recibamos Alguna llamada Correo O algo De Monterrey O del área Metropolitana Pues los vamos a Canalizar Con ustedes Para que Acudan O ellos Acudan Con ustedes Les comenten Cuál es el caso La situación La ubicación Etcétera Digamos que ustedes Lo gestionen Si hay que Ver algún permiso Gestionar el permiso Y cuando vayamos A dar las conferencias Hacemos la investigación ¿Tenías algún sueldo Y con Carlos Trejo Era todo amor al arte? No, todo era amor al arte Realmente O sea En lo único que sí Pues no batallábamos Era cuando hacíamos Las investigaciones Porque Los traslados Era siempre Con su equipo Ajá Directamente con ellos ¿Tú qué sabes Del caso Cañitas? ¿Qué tan fuerte? ¿Qué tan cierto? ¿Qué? Pues Tiene cosas Ciertas Cosas Digamos que Mal manejadas Aquí Pues realmente La fama Muchas veces Pues lo que te hace Es que Pierdes un poquito El enfoque En este caso Pues A Carlos Le tocó Ahí un poco Este tema Que Se podría decir Que tampoco No es como que Malintencionado Sin embargo Si es mal manejado Entonces El caso O la casa Si tiene Situaciones De impacto Sin embargo Pues muchas Muchas de las cosas Que pasaron Pues fue como Que lo quisieron Manejar todo Bajo el mismo Bajo la misma Lupa Y Pues realmente No era así ¿Me podrías contar Cuál es la verdad La historia Del caso Cañitas De Carlos Trejo? Pues mira Yo Solo en una ocasión Fui a Cañitas Este Allá en la Ciudad de México Y Pues realmente Lo que comentan Todos los Cercanos O gente Que vive Ahí en En ese domicilio Pues fue Que prácticamente El detonante Fue por Posterior a un juego De una ouija O sea Y que El terreno En si Tenía muchas condiciones Que Por eso De alguna manera Lo relacionaron Con Con los monjes Que porque Si Se manifestaban Monjes Que tenían Digamos que Ciertas características Del que Carlos Trejo Optó por Por hacerlo Como su Ícono De Del grupo De investigación Pero Este Realmente Eran más Cosas como que Movimientos Ruidos Cosas No tan Drásticas Como Como se llegaron A manejar Pero De que hay Manifestación Si hay No en la misma Escala Y si va Relacionado A A Entidades Con apariencia Como De Monjes Pero Pero la historia Como es O sea Le pasa a Carlos Trejo Esto no Le pasa Pues si A Carlos Trejo Y a Tres Cuatro Amistades Si Este Y ahí fue Donde Posterior a este Juego de Ouija Les empezaron A pasar Situaciones Que Que Lo hicieron Relacionar A la casa Más Sin embargo Digamos que El detonante Fue Fue El juego De la Ouija La juego Ok Este Tu que opinas De la Ouija Yo He manipulado La Ouija En dos Tres ocasiones Si Si es Algo muy Curioso Porque Realmente Si El El triángulo Que trae Esta Esta Ouija Me ha tocado O sea Directamente No por verlo Sino por Que pasen En el proceso De la manipulación Que el triángulo Se mueve Sin siquiera Tocarlo O sea Realmente Si es como Pues es una forma De comunicarse Aquí realmente El tema paranormal Podríamos O al menos De parte de un servidor Lo podría Expresar Como que La actividad paranormal Siempre va ligada A una Persona Que Por alguna Situación Está regada Al domicilio O alguna Pertenencia O simplemente Está Manifestándose Por haber muerto De una manera Drástica Y es como Que esta forma En donde No entiendo Que ya no estoy En este plano Y trato De que El entorno Que está En donde Yo estoy Me pueda ver Me pueda escuchar O me pueda De alguna manera Comunicarme Con ellos Para dar Algún mensaje En Varias de las Investigaciones Que hemos Realizado Pasa que Posterior a que Sale alguna Psicofonía O pasa alguna Situación Que digamos Es el mensaje Que se quería Manifestar Esta actividad Deja de pasar Entonces Es el Por ejemplo No sé si te ha tocado Oír Psicofonías Pero generalmente Es como que Ayúdame O O dicen Algún nombre En donde se tratan De comunicar Con alguien Los lamentos Son más Como que Por poner el ejemplo De la llorona Es como que Algo que lo agarra Como Característico Sin embargo No quiere decir Que sea el mensaje Ahí es más que nada Las paredes Todo Guarda Guarda Este tipo De ruidos Por eso También En muchas Casas Abandonadas Oye Que de repente Se oye Que están Arrastrando Algo Pues es Ese Ese fenómeno Que pasa Que se van Arraigando En las paredes Pero Hay una Algo que es Bien importante Mencionarlo Es que Hay dos tipos De entidades Que son Las fantasmales Y la espectral Ok Que Que diferencia Hay Que diferencia Hay Que la fantasmal Es Repetitiva Por ejemplo Ahorita estamos Aquí en la ciudad De Monterrey No sé si te ha tocado Escuchar Por ejemplo La curva De la pastora Que dicen Que en las noches De repente Se ve que alguien Cruza Ok Entonces Ese es una Entidad Fantasmal ¿Por qué? Porque tiene ciertos días Cierto horario Hace un recorrido Y nada más Ok No hay interacción Pero la espectral Si hay interacción Si Que tipo de casos son Por ejemplo Estando con Carlos Trejo Me acuerdo De una Uno de los casos Que me tocó Acudir junto con él Que se acercó Una familia De Por acá Por Por el Uro Por aquel lado Este Diciendo que Su hija Tenía Un amigo imaginario Ok Que Vaya eso Pues lo veían Como que dentro De lo normal Este Porque pues los niños Siempre tienden a A generar ese tipo de cosas Pero Este Que los Lo que les empezó a preocupar Fue que de repente Le empezaron a salir rasguños A la niña Ok Este Entonces Que si podíamos ir a A revisar ahí en la casa Total Este Acudimos La niña Te estoy hablando De una menor De Cinco O seis años O sea Alguien Realmente Muy bien Muy chico Si Y Este Al estar ahí Pues empieza a hablar un poco Ahí con 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 la niña Y Al hacer las preguntas De que No Pues que tu amigo Imaginar Y dice No es que no es uno Son dos Dice Y bueno Y son hombres Son mujeres No son mujeres Las dos Y luego Y como las ves O que O sea Que te dicen No Pues lo que pasa es que Este Ellas dicen que están aquí Porque murieron aquí Ok Dice de hecho yo las veo Y está Tienen Ambas tienen vestido blanco Manchado O lleno de sangre Y pues así como que A canijo O sea Una niña Diciendo Eso Tantas Especificaciones Entonces Va Dice Le comenta Carlos En ese entonces Y ahorita Están tus amigas aquí Dicen No pero les puedo hablar Entonces Nos lleva al patio De la casa Y no es particular Nos lleva al patio De la casa Este Y hay una Una malla Que Cruzando la malla Está un arroyo Entonces la niña Se va Se pega la malla Y empieza a voltear Para arriba Y les empieza a hablar Por su nombre Claro A las dos Y no Pues que fulana Y fulana Les habla Y se queda un rato Así viendo para arriba Y luego dice Ay vienen Y se hace para atrás Ya llegaron aquí Aquí están Y luego Ya están aquí Si Aquí está fulana Y aquí está fulana Señalando en tal parte Hicimos una prueba Ahí con el aparato De magnetismo Y donde decía la niña Se activaba el magnetismo Este Entonces En ese entonces Cuando fuimos Era temporada de frío La niña Pues como ya era tarde Andaba en pijama Y Carlos dice Oye Vámonos para Dentro de la casa Les puedes decir A tus amigas Que si nos pueden acompañar Y ya voltea Y así como que Le dice una Le dice otra Y dicen que sí Y abre la puerta De la casa Pásenme O sea Así como Como que realmente O sea Para ella Realmente estaban pasando Las amigas Sí, sí, sí Entonces les abre la puerta Pasan Ya se mete ella Nos metemos nosotros Un punto importante Cuando es un domicilio Habitado Lo que tenemos que hacer Es cortar la corriente eléctrica Ok ¿Por qué? Porque pues realmente Con eso Evitas la probabilidad De que Pues la corriente Del cableado Que está en la pared Active el detector Electromagnético Entonces cortan la luz Ya nos quedamos Solo con cámaras De night shot Absolutamente Nada de luz Veladoras Dos, tres veladoras Que había ahí Y este Ya las pasa A la sala Se sienta la niña Y dice En medio Está fulana y fulana Ah, ok Aquí están Sí Y vuelve a poner Carlos el detector Y empieza a activar Donde dice la niña Y luego Uno deja de sonar Y le pregunta ¿Y tu amiguita Fulana? No, es que se movió Ahora está ya Al lado del refri Ok Y se mueve Hacia donde Señaló la niña Y se volvió a activar Entonces ahí Este Pues sí Fueron varias Varias preguntas Hay una Una limpia Y cosas así Que realizó Carlos ahí Y el equipo de México En el domicilio Y ya después Nos retiramos Y ya la comentó La señora Que Que Pues lo único Que había dejado De De pasar Esta situación Pero que Lo que les había llamado La atención Que al día siguiente Que fuimos En el patio De la casa Había salido Una foto De una familia Muy antigua Enterrada Sí Este Y pues Básicamente Ya no supe Que siguió la historia Porque ya Ya después De esta investigación Que fue la Última Que se hizo Ahí con Carlos Este Pasó Pues ya Los detalles Que tuvo Ahí Este Con algunas personas De la televisión Ok Y pues ya Digamos Que Pues dejó De Realizar Esta actividad Fíjate Ahorita que tocas El caso De los niños Los niños Tienen mucha Como que esa No sé Ese Ese poder De ver Sus amigos Imaginarios Por ejemplo Te cuento Ahí Estaba Estaba viendo En un grupo La sociedad Oculta El Iceberg Es un grupo Muy muy famoso Les mando un saludo Y empezaron A poner El Iceberg Donde Captas O sea Cosas que tú Captaste Entonces Igual manera Una niña Que siempre Tenía una amiga Imaginaria Total Que la familia Se iba a mudar De la casa Entonces La tía No sé Que le empieza A preguntar Ya te fuiste Que no Aquí estamos Pero ya tenemos Las cosas Listas Entonces Ella le tomó Una foto A la niña Y O sea Le tomó Una foto Las cosas Y la niña Estaba sentada En un mueble Y en el mueble Estaba Un espejo Entonces La niña Decía que siempre Tenía Una amiga Imaginaria Y que ella Le decía Bueno pues yo ya me voy Pero tú aquí Te vas a quedar Entonces Ellos pues nunca Le tomaron Atención A ese comportamiento De la niña Pues resulta Que cuando revisan La foto Ya bien Bien Sale como Una monja O sea Un espectro negro O sea Con facciones De mujer En esa foto Es una foto Que te pone La piel Chinita Y los pelos De punta Entonces A su madre O sea Los niños Tienen mucho Porque los niños Están muy expuestos A ese pedo De lo paranormal Si pues hay Lo que se rumora Hay más Como que Médicamente Es por Cuestión De que Pues el Cráneo Todavía no Cierra en su Totalidad Y eso Lo hace Más receptivo Generalmente Pues es lo que Es lo que Comentan Y que Pues muchos Lo dejan Dejan Esa habilidad Y muchos Vaya Es que Ahí puede ser Tanto eso También Algo que pasa Mucho Es de que Pues me imagino Que si has de conocer Gente así Que no cree En el Fenómeno paranormal Y por Mecanismo De defensa Siempre sacan Alguna Justificante Aunque Ellos saben Que no es Posible La justificación Que están haciendo Ya es como que Ese convencimiento Al cerebro De que no No pasó nada Porque Por miedo Por respeto Por lo que sea Este Pero Puede ser Tanto por Cuestión de habilidad Tanto por Cuestión de que Pues el El cerebro Es muy Si Es demasiado Perfecto Que de tal Manera que Oye pues si Algo Te puede llegar Al grado De provocarte Algún infarto Algo Pues te lo bloquea Si Si La negación Es la primera Defensa Del ser humano Exactamente Oye Alejandro Volviendo acá A tus inicios De investigador Paranormal Terminas tu ciclo Con Carlos Trejo Y después Estás independiente Entras a trabajar Con más personas Como que si Después de Carlos Trejo Después de que Termina el tema Y con Carlos Este Me llama Un colega Que tenía un grupo De investigación Aquí en Monterrey También Que se llamaba Grupo de investigación Paranormal Reggio Montano Era GIPR Las siglas Me habla Este Para comentarme Ahí que Que pues estaba Enfocado en el tema Paranormal Y que Este Sabía que había Estado ahí En colaboración Con Carlos Trejo Que si Me gustaría Participar en un programa Que se iba A realizar En la naranjera Y en Montemorelos Este Referente al tema Paranormal Que donde Pues se podía Comentar Lo que se había Vivido con Carlos Trejo Pues vaya Algo Algo similar A lo que comentábamos Ahorita De lo del Casa Cañitas Etcétera Este Le comento Que estaba bien Realmente Yo Este chavo No lo conocía Este Únicamente fue por llamada Ya me comentó Lo del grupo Ya Pues en ese entonces Estaba muy leve El tema del Facebook Y todo eso Si Ya lo veo No pues si Ya acordamos Este En En vernos Ahí En En Que es Miguel Alemán Y Y Bueno Ahí en Miguel Alemán Si en Miguel Alemán Hay cerca De donde está La La agencia De De Honda Este Ya nos dimos por ahí Y Y nos vamos a Montemorelos Hacemos el programa Que era un programa En ese entonces Iban a hacer un maratón Empezamos Como a las 8 Y Nosotros nos retiramos Como a las 12 1 de la mañana Y pues comentamos Ahí Ahí de eso Ya después De Pues de esa Reunión O de ese programa Pues empezamos A A seguirle Ahí al tema Ya Con Investigaciones Por Por nuestra cuenta Únicamente Era En el grupo En el grupo De Investigación Nada más era Él y su hermano Y pues me Me incorporé yo Y pues realmente Nada más ahí Entre los 3 Y de repente Su hermano no iba Y ya nada más Íbamos nosotros Y Pues no Nos fuimos ya Por el lado Pues se podría decir Que independiente Ya Nada relacionado A alguna televisora Ni nada Ni nada Por el estilo Y Pues ya de ahí Salieron O Tuvimos muchas Grabaciones Investigaciones Agarramos Principalmente Pues lo Lo más icónico Aquí en Monterrey La casa de Aramberry La casa de los tubos La hacienda del muerto Cómo era la experiencia Del tema del niño Fidencio Allá en En Pasando Icamole No recuerdo En Espinazo Sí Oye te quería preguntar Cómo es el niño Fidencio O sea Fueron a una casa Hay una persona Que le puedes contar A toda la gente Del niño Fidencio Yo también lo conozco Mucho Cuando hay Este Cuando es el aniversario Del niño Fidencio En Espinazo Hacen toda una celebración Ok Hay muchas Cajitas Que le llaman Que son los que Los que trabajan Con la energía Del niño Fidencio Y pues realmente Es un tema Bastante interesante Este Si Nos ha tocado Ir a Unas tres Cuatro ocasiones Que si es bastante Atractivo Porque pues si vas Por el lado Digamos Escéptico Vas por el lado De De poder entender Este Este tema Pues si vas Como que a revisar Qué es lo que está pasando Sí Este No sé si te ha tocado Estar en alguna Sesión así Pero Pero es bien interesante Porque el El médium en este caso O la cajita Está hablando con la voz Del niño Ok Pero si es una voz De un niño Si hace una voz De un niño Pero aquí Al menos en lo personal Lo que más me llama La atención Es que anda Anda entre multitud Pero con los ojos Cerrados Y no es de que Se tropieza O se cae Nada 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 Y así con los ojos Cerrados Señala donde está Fulano Y le dice por su nombre Y tal 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 Y o sea De cuenta Que está viendo Todo el panorama Pero con los ojos Cerrados Ok Y curan a la gente Sí De que la curan Prácticamente de lo que sea Sí me ha tocado Estar sesiones En donde llega gente Con operaciones Por ejemplo De rodilla Y que llegan en sillas De ruedas Y de repente Les pasan la conexión Del niño Fidencio Y se para de la silla Y empieza a hablar Como la niña aurorita O Y ahí andan Como si nada Y bailando Y siendo que está Recién operado Sí Está bien interesante Ahí si la gente Tiene algún Como es una anécdota Con el niño Fidencio Que la dejen Oye que interesante Yo no sabía eso De que había sido Ahí a A lo del niño Fidencio Pero como son Los barren O No 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 O que les hacen O sea Prácticamente Este Pues siempre hay como que La La cajita Por así decirlo Como que titular Que es la que hace La conexión Sí Entra en trans Se desvanece Y ya empieza a actuar Totalmente diferente Ok No te da miedo eso a ti No Oye Alejandro Este Que se ocupa Para ser investigador Paranormal Tú que Que le puedes decir A esa gente Que se quiere dedicar Pues Principalmente Ser objetivos Este Porque realmente Al día de hoy El tema Paranormal Y el tema De grupo De investigación Está un poquito Maltratado En qué aspecto Malbaratado Sí En qué aspecto Que Hay muchas personas Que lo manejan Como un grupo De investigación Pero Te pones a ver Transmisiones O algo Y es más Un espectáculo Exacto Entonces Ahí es donde Hay muchas cosas Que Que te dan Esa Esa forma De Identificarlos Y Pues realmente Pues lo Lo que Tienes que ser Es objetivo Verismo Sí Que sea Vaya Que analices Todo No que Por Que te guste El tema Todo lo Relaciones a eso Claro Este Porque pues Ahí por ejemplo Podemos Tocar un poquito Ahí el tema De lo que comentaba De Cañitas Cuando te Cuando llegas A un grado De obsesión Ya perdiste Ya perdiste ¿Por qué? Porque Todo Todo lo que veas Lo vas a canalizar De esa manera Claro Aunque sepas Que hay otro motivo Real Y que tengas La explicación Ah no Es esto Sí Y es como que Un convencimiento Forzado Y no es así Sí Por ejemplo Este Ahorita que Que se me viene a la mente No sé si recuerdas Con Facundo Ah sí Pasó un video Que se hizo Pues en ese entonces Viral El de la niña En el panteón Algo bien característico De De una entidad Espectral O Fantasmal Precisamente Es ese brillo En los ojos Sí Que el brillo En los ojos No te lo da Una Una entidad Espectral Ni fantasmal Claro Te da un color mate ¿Por qué? Porque Toda entidad Es energía Pero es una energía Baja ¿Por qué baja? Porque no tiene ese cuerpo Que está generando La energía que generamos Cuando estamos vivos Claro Entonces Por eso No sé si te ha tocado O que te hayan comentado Alguien que haya visto Alguna Alguna entidad De esta manera Siempre te dicen Es que Le vi Le vi Nada más La mitad Del cuerpo No traía pies No se le veía Una mano Se le veía La mitad De la cara Sí ¿Por qué? Precisamente Es por eso Porque la La energía Es muy baja Que no se No se alcanza A manifestar Como Como una persona Real cuando era En vida Claro que sí Entonces Por eso Genera Esa 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 ausencia Entonces Este video A pesar de que Se hizo De que se hizo Muy famoso Es algo que está montado ¿Cuál? El de Facundo Sí ¿Por qué? Porque Precisamente Por eso que te digo Tú graba A cualquier persona Cualquiera Sí Con una cámara Con eyeshot ¿Y cómo se le ven los ojos? Los normales ¿No? Brillosos Ajá ¿Por qué? Porque Lo que te le está Dando el brillo Es el eyeshot Sí, sí, sí ¿Y cómo se veía en este caso? Sí, le brillaron bien Mamalón Sí Sí, también me acuerdo De ese video Impactante Fue la sensación Y Aunque dice el Facundo Que al Chile Sí tuvo muchos pedos Después de eso Sí Vaya Es que Realmente ¿Qué es lo que está pasando Ahorita con el tema Paranormal? Yo te Yo te hago un show Y te digo que No sé Que llegando a la casa Había 40 gallinas Sin cabeza En la puerta Yo te lo digo Y si tú me crees Pues vas a decir Ah, no, sí, es cierto Y fue después de eso Tú realmente Has tenido una experiencia Paranormal Así impactante Fuerte Que tú digas No mames O sea Este pedo Si me dejó Sin dormir varios días O me impactó mucho No he podido olvidar Esa escena Pues mira Situaciones Curiosas Este Que sí De plano Por más que le quieras Dar explicación Lógica No la tiene Una te la comentaba Hace un momento Este Antes de empezar El programa Fue en una casa Allá en Cadereyta Sí En esta casa Nos comentan Que si podíamos ir Este Que porque Igual El El hijo menor Tenía Pues que un amigo Imaginario Pero pues que de repente Se empezaban a mover Las cosas Y cosas que Pues ya Se les hizo algo Fuera de lo normal Ya fuertes Ajá Sí ya Pues diferentes O no explicables Entonces Acudimos a esta casa Estábamos Era una casa Pequeña Entrabas Toda la casa Era Lo que era La sala Sí Volteabas a la izquierda Estaba una recámara Y luego un pasillito Estaba otra recámara El baño Salías del baño Y había un pasillo Que era La cocina Y el patio Y ya era todo Sí Entonces Este Igual en esta casa Pues hicimos El mismo protocolo Que te comentaba En la casa De De la otra Niña Que comentamos Hace un momento Ok Se cortó la corriente Eléctrica Y empezamos a montar Todo el equipo Este En la primer Barrido Así Este Nada más Con Con Nightshot Y con Luz ultravioleta Lo primero que vimos Fue Este Huellitas En una Pared Sí Que no coincidía Con El tipo De Huellas De De Del menor De ahí Ni de nada De la casa Empezamos a ver Varios Huellas Que prácticamente Llegaban Hasta el cuarto Del menor Entonces Bueno Está curioso Hay algo aquí Claro Empezamos a hacer El montaje Y estábamos Haciendo un montaje En el pasillo De la De la cocina Entonces Este Estaba 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 el compañero Adelante Estaba yo Y atrás de nosotros Estaban los dueños De la casa Y un amigo Que era familiar De los dueños De la casa Bueno Es familiar Este Entonces de repente Levantamos la cabeza Y en la Puerta Que da el patio Se alcanzaba a ver Un poco La luz Del mercurial Y se ve Como que alguien Se está asomando Y luego se agacha Y se va Para el lado Hacia la calle Por así decirlo Entonces Yo estaba Yo estaba De tal manera Que alcanzaba A ver La ventana De la recámara Del menor Entonces Al momento Que veo eso Volteo hacia la ventana Y se ve que pasa Por afuera la ventana Entonces Yo salgo Para la La calle Y el compañero Sale al patio No hay nada En el patio Y no hay nada En la calle Entonces Ahí como que Ah ching Ya Este Dijimos Pues ya se empezó A mover este Asunto Si Entonces regresamos Oye pues no Nada Bueno vamos a seguirle Estábamos terminando De De Montar El tripié Cámaras Y todo eso Y de repente Pues sentimos Algo Atrás de nosotros Si Entonces Volteo Y haz de cuenta No se Estaba Un 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 escritorio Para el Para el menor Haz de cuenta De este tamaño Si Pero en la parte De arriba Tenía una repisita En donde tenía Colores Plumas Y cosas para Para dibujar O para escribir Que era el área Donde hacía Las tareas Entonces Estaba un bote De esos Como de jalapeños De esos Grandotes Hasta el tronco De colores Y plumas Y todo Si Y lo vemos Balanceándose En el aire O sea Si Te estoy hablando De que El La repisita Estaba de este tamaño El bote El bote Lleva por aquí Y iba así Como balanceándose Y luego Ya Pues volteamos Todos Los cinco Que estábamos Ahí Volteamos Y a la mitad De la De la Sala Se deja caer Y la señora Empezó Grite Grite A todo pulmón Y que Que están Haciendo Y que Nunca había Pasado Tanto Así Oye Y luego Que hacían En esos casos Si no limpian La casa Como Como te comentaba Ahorita O sea Realmente Cuando pasa Algo Es que Quieren Tener Alguna Comunicación Entonces Aquí Este Salió Una Psicofonía En donde Preguntamos Bueno Te Conté Esto Cuando grabamos La sesión De psicofonías Hacemos preguntas Al aire Para que Para ver La interacción Que hay Y a la vez Con los medidores Pues vemos Si hay alguna Alguna respuesta O actividad O no Si Entonces Hacemos preguntas Al aire Y una de ellas Era que Si conocía Al Alguien De los que Estábamos ahí En ese momento Así es Y contesta José Luis Y era el dueño De la casa No mal Entonces Este Pues ahí Salió Salió Esa Grabación Y luego Ya rascándole Tantito más A la historia De la casa Pues resulta Que Los anteriores Dueños De esa casa Al estar Vaya Actualmente Viviendo ahí La casa Está frente A un parque Entonces resulta Que Este Un menor De edad Precisamente Estaba Estaba jugando En el porche De esas casas Que no tienen Pues Vaya No está cerrada La cochera Está abierta Estaba jugando Con una pelota Se le cae a la calle Y va el niño Corriendo Pasa una ruta Y lo atropella Marta instantánea Lo mató Allá afuera De su casa Entonces Ya Sacando Que es la psicofonía La historia Y todo Pues Era el niño Y Vuelvo A Lo que comentaba Hace un momento Murió de una forma Trágica Que no asimilaba Que ya no estaba Que ya no estaba Vivo Entonces Era como que Quiero comunicarme Con alguien Entonces ya hay Pues Haces Sesiones Por ejemplo Lo de las veladoras Pues es donde Dicen Oye Pues Estas personas Se puede decir Que están en la oscuridad Tú les das la luz Para poder Que ellos vean Que ya no están En este plano Y puedan descansar Porque Un niño Que es una persona Inocente Que tiene un alma pura Que realmente No saben Que es ni el pecado Porque no trascienden Porque no A tu conocer Porque no viene Un ángel O dios Por ellos Pues es que Básicamente Es más como que La esencia O por así decirlo Haz de cuenta Es como si A nuestro cuerpo O a nuestra persona Le quitan el cuerpo Eso es lo que queda O sea Queda de que Oye Pues yo sé Que vivo aquí Pero nadie me ve Ok O sea Ahí no es Ahí no es como No es el hecho De que si fuiste mal O bueno Etcétera Sino que ese Ese inter En donde No sabes Que está pasando Entonces ya Te canalizan Y ya Es como que Ah ok O sea Ya entendí Ya me comuniqué O ya se pudieron Comunicar conmigo Ya sé que no estoy aquí Ya me voy Ok Y bueno Y prendes una vela Haces una oración Le pides que trascienda Que vaya con Dios Ahí depende el caso Porque realmente Muchas veces No es por muerte trágica Muchas veces Es porque está Arraigado a una cosa Fíjate Ahorita me acuerdo mucho De Blanquita Medina Embalsamadora Una embalsamadora Muy famosa Aquí en Nuevo León Me cuenta Ella es embalsamadora Y su hijo también Entonces Me comenta que Viene una familia Hacer una operación A una A su Niña Ajá La niña fallece Ellos embalsaman el cuerpo Su hijo Entonces dice que Estaban acostados En una cama Ajá Y que cuando Abro los ojos Está la niña A los pies de su hijo Y ella pues Se queda Ella ya Muy acostumbrada A este tipo de energías Ella le dice Mi amor ¿Qué estás haciendo aquí? Y que la niña Se comunica con ella Le dice Pues lo estoy esperando Él es el doctor Y él dice No mi amor Él no es el doctor Y ella le explica Mi amor Tú ya no estás en este En este plano Entonces que la niña No sabía qué hacer Y que ella le dijo Cierra los ojos Y ve a tu casa Ve al lugar Que más te gusta De tu casa Mucha gente Me deja en los comentarios Que por qué ella hace eso Por qué uno le iba a trascender Pues ella no sabe O sea ella Dijo yo la canalizo Su casa Y de su casa Va a Yo sé que en su casa Le van a ofrecer una vela O algo Donde ella va a poder trascender Entonces Es un tema Muy triste de los niños O sea Como son muy susceptibles Como también Cuando fallecen No sé No sé que sepas tú Del famoso Que te decía No Los niños que no son bautizados De pequeños De pequeños Se convierten en duendes No sé Si he escuchado eso No No lo había escuchado Pero Si Si me llegaron a contar Así que no Que cuando un niño fallece Que nace así Tienes que bautizarlo Para que pueda irse Del cielo Pues es que Ahí ya entra el tema De las creencias O religiones O etcétera Que ya es un tema Pues más complejo Y más diverso Por así decirlo Pero Pues realmente En este tipo De situaciones Yo podría decir Como eso Que comenta De Blanca Medina Es de Hasta cierto punto Es Es lo más Lógico Por así decirlo O sea El dirigirlos Hacia donde Hacia donde Siempre estuviste O hacia tu familia Vas a encontrar La manera De comunicarte O sea Cuántas veces No ha pasado Porque por ejemplo Algo que comentábamos Ahorita también Es de que Pues el Cuando es algo Que te genera miedo Aunque sea un familiar Aunque sea lo que sea El El mismo El mismo Cuerpo Encuentra la forma De cómo Puedas tener La comunicación Sin que te pase nada Cuál es otra Comunicación muy común Los sueños Si Y cómo en los sueños No te da miedo Si Cierto Y siempre En los sueños Cuando es algo Alguien que ya partió Es Cuida a fulano Despídeme de tal O sea ¿Por qué? Y solamente Lo sueñas una vez Si Ya no Lo vas a soñar Ahora está bien raro Entonces Entonces esa es la forma En donde Pues van buscando La manera De cómo Cómo cumplir Lo que quieren O lo que quieren hacer O lo que tienen que hacer Para poder seguir No sé ¿Tú qué opinas Si te toca un caso De las famosas personas Que fallecen Pero que la gente Lo sigue viendo Bueno Ese Hasta cierto punto Es común Porque es algo Es algo similar A cuando mueres De forma trágica Porque falleces Y de alguna manera Cuando has enfermedad O es algo A lo que ya estás preparado Siempre Y hasta donde La ciencia Ha podido confirmar Es que Hay un plazo De 72 horas En donde Alguien te puede ver Si ¿Por qué? Porque O haces tu recorrido Diario De que Oye Pues es que lo vi Que iba al trabajo O llegó a su oficina Pero Pero cómo Si ya Ya falleció O tengo una llamada perdida O algo 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 Que Que era Lo más frecuente Que hacía Y es como una especie Como de Como si fuera una Visita De despedida O sea Porque siempre va Con los Con los personas Más allegadas O con quien más Convivía en el trabajo O con quien mejor Se llevaba De la familia O con quien vivía Pero siempre Es algo Que de alguna manera Se Se conecta De esa manera Te pongo un ejemplo Cuando Hace Varios años Ya falleció Mi abuelo El papá De mi papá Si Al día Al día siguiente De que se hace El velorio Todo El protocolo Para Para llevar Su Su Restos Al Al panteón Y darle La sagrada La sagrada La sagrada Sepultura Llega un amigo A la casa De mis papás Que en ese entonces Todavía vivía ahí Llega ahí a la casa Y Es un amigo De la familia Pero Digamos que El contacto directo Es con Uno de mis hermanos Entonces Él llega ahí a la casa Y Pues están platicando Ahí Y haz de cuenta Que Pues la casa La casa que es tu casa Muchas gracias Este Es todo un pasillo Haz de cuenta En todo el pasillo Vas a topar Hasta donde está la cocina Si Y hasta el comedor Entonces Estaba Un comedor Redondo Estaba mi papá Que en paz descanse Cenando Y le dice Este Oye ¿Quién es el señor Que está atrás de tu papá? Ajá ¿Cuál señor? Es el señor Que está allá atrás Es que Se queda viendo mucho Para acá Y yo no recuerdo Haberlo visto Claro Y luego Oye A ver ¿Cómo es? No pues Es una persona Estatura promedio Tirándole alto Con sombrero De lentes Y Dice Ya es una persona adulta Ya es mayor de edad Pero está detrás de tu papá Y nada más está viendo Para acá Ok Entonces Mi hermano Luego Luego se le prendió El foco Es mi abuelo Va por la foto De mi abuelo Donde Pusieron la oración Para las misas ¿Es él? Sí ¿Por qué? Porque falleció ayer Hombre Se puso pálido El camarada Se fue Y ya no regresó Sí Es impactante ¿No? Sí Por ejemplo Fíjate Me mandó una historia Esta ya la he contado Me mandó una historia A un repartidor de Diddy Yo que quería Historias de repartidores De aplicaciones Entonces Entonces el chavo Me dice Esto nadie me lo cree Pero Me pasó A él le cayó Un pedido De pizzas Y va por las pizzas Nueve, diez pizzas Ajá Pero ahí estaba el cliente Que las pidió Por medio de la aplicación Ok No, que estas pizzas Y que le dice Te encargo que lleguen Con bien Le entregan las pizzas El chavo se va Y resulta que la casa Que llega es un velorio Entonces la gente Se molesta Oye, esto no es una broma O sea, ¿quién pidió pizzas? No es una piñata Hijo, carnal Me querían descontar Porque pensaban Que era una broma Y yo le digo No Bueno, hombre ¿De quién eran las pizzas? Y dice el nombre No, pues el nombre de tal ¿Cómo? 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 No, no Eh, no estás jugando Porque esta persona Acaba de fallecer Y que todo Pues bueno Dijo Tuve que ir con la familia Al restaurante Para que ellos confirmaran Que realmente Esta persona Ha pedido las pizzas Sale el encargado Y el encargado Le dijo Fue este señor Que Sí, fue esa señora Que pidió las pizzas Dijo Me desconecté de la aplicación Me dio miedo Fue muy impactante Porque yo platicé con él Él me dijo Que lleguen Te encargo Que lleguen con bien las pizzas Y él No, sí No se preocupe Y pues resulta Que fue a dejar pizzas Al mismo difunto Que las pidió Y pues está muy extraño Ese rollo También hay otra historia Por ahí De una persona Que trató de invitar Al podcast Pero no pudo venir Este caso Si está medio Medio especial Porque hay una Hay algo Que se quiere Hacer pasar Por él Y a veces Que él le cuenta Que le pasa Esto La primera vez Pasó así Estaba su papá En la cocina O sea En el primer piso Dice su papá Que llega una persona Igual a él Se mete a la casa ¿Cómo estás papá? Bien ¿Qué vas a hacer? No, voy por tu mamá Al trabajo Ok, me voy a echar un baño Subió Y que a los 20 30 minutos Llega O sea Realmente la persona Sí Y que el papá le dijo Oye, pues tú no habías llegado Ahorita ¿Cómo? Sí ¿Te vas a bañar? Sí, me voy a bañar Pues llegaste hace rato Y Y dijiste lo mismo Sí, dijiste lo mismo Y entonces Él le preguntó Oye Y esto va a ser por mi mamá Y él Pues me lo acabas de preguntar Y que pues se asustaron Porque el señor dijo Él O sea, mi papá Escuchaba que abrieron la regadera Se bañaron Entraron a mi cuarto Se cambiaron Dice, inclusive se echaron Hasta de mi perfume Subieron Nada Entonces así queda la historia ¿No? Esa La primera vez La segunda vez Este Esta persona cuenta Que él ya se junta No se va de que la casa De su papá Se junta con su novia Y dice que Fueron a ver una película Y luego regresan A la casa Y que dice Que le dice la novia Le dijo Oye Alguien se metió a la casa Y dice ¿Cómo? Está prendida La luz Y está abierta la ventana Y él va con un vecino Obviamente Ahí deja a su esposa El vecino y él Van con palos A la casa Y entran a la casa Dice Hay un desmadre en la casa Subimos al segundo piso Se ve claramente Donde Cómo apagan la luz Cierran la ventana Y entonces dice Que el vecino Sube primero Al segundo piso Y ve cómo pasa Ese ente O ese ser O ese espíritu A un cuarto Y se encierra con candado Ahí va Abren la puerta De un patadón Y no hay nadie Y el vecino le dice Eh, campare Eras tú, güey O sea Tú O sea Yo lo vi Eras tú O sea, hijo Yo no lo alcanzé Porque él subió en chinga Y yo en lo que Un segundo Pasó así corriendo Se metió Y le echó Candado a la puerta Y dice Era él O sea, güey Eras tú, güey O sea Lo vio igual Sí, o sea Era tu gemelo, güey O sea, eras tú Y Y da la casualidad De que La ropa que Que el vato se puso O la persona O el ente O lo que sea Se Dijo Ya no encontré esa ropa Inclusive Olía mi perfume Ya trató de investigar Qué es Uno dice Que es una falla En la Matrix Pero Dice Es que este pedo Ya son Más de dos veces Que Este vato Algo Va A ver a mi casa Y luego se baña Y siempre se baña Y siempre usa mi ropa Y no sabe hasta Hasta el momento Qué es Dicen que Lo que Los que más saben De este rollo Dicen que es una falla En la Matrix Pero que no ha sabido Que realmente es eso O sea Que dice que es como Un gemelo de él Sí, o sea Como si se proyectara ¿De cuenta? Sí, ándale Exactamente O sea Y lo he invitado al podcast Pero no Le mando mensajes Sí, te invito al podcast Y luego le mando mensajes A su amigo Y no me contestan Los güeyes Vamos a seguir Mandando mensajes Y lo ven Pero sí está Medio cabrón Ese rollo O sea Ya que un vato Se quiere aparecer a ti Y que nunca Y que nunca lo puedas Capear Entonces mucha gente Le pone en los comentarios De esa publicación De que no le hable Que porque Puede destruir el futuro Así como volver al futuro Que según es alguien Que está regresando Del pasado Del presente Pues es que está Está muy Curioso O sea Porque Sí Pudiera ser Una Una especie De proyección O sea Si es algo Que pasa Porque Pues tiene un tiempo De diferencia Sí También puede ser Si pasa Cuando él está Descansando Pues sí es él Si es él Pero es una proyección ¿Sabes de cuenta? Como si estuviera Adelantándose A hacer lo que va a hacer Sí Está interesante Está curioso Pero pues sí es algo Que Pues está bien simple O sea El que revise Cuestión Tiempos Que ponga cámaras Qué buena idea Bueno Alejandro Este me gustaría Preguntarte por ahí Para ti ¿Cuál ha sido el caso? Pues El lugar más pesado No sé La casa de los tubos La casa de Ramberry Pues fíjate Que de los lugares Más icónicos No O sea Eso es más Como que De Que se hicieron famosos Por leyendas urbanas O sea No es tanto Así que digas Tú ya está infestada De actividad Sinceramente No O al menos De las veces Que hemos ido No Si ha habido lugares Bastante interesantes Este Porque Por ejemplo Retomando El El Panteón Que te comentaba Hace rato De allá De García Sí Ese panteón Hemos ido Varias veces Porque Pues Prácticamente O sea Hasta podcast Hemos grabado Allí dentro Del panteón Es un panteón Bastante interesante Porque a pesar De ser nuevo Tiene una construcción Bastante Diferente En el aspecto De que Se ve como Que muy Tipo americano ¿Por qué? Porque Dentro del panteón Tienes las capillas Sí Tienes tu propio oratorio Y tienes Tienes lo que son Este Pues el área Del panteón Donde hacen Las Donde sepultan Y Pues algo característico De este panteón Que no tienen las tumbas Como los panteones Tradicionales Está al ras del piso O sea Como panteón americano ¿Y los entierran parados? Eh No Los entierran Igual Ok Nada más que Pues es al ras de piso O sea Tú ves el panteón Y está todo Todo verde Área verde Sí Entonces eso es algo Como que muy americano Pero se ve muy bonito Este Y ahí Eh En una ocasión pasó Que estábamos Usamos un 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 Micrófono De parabólica No sé si lo has visto Es un Prácticamente Imagínate como Que es una pistola Sí Ok Y en la punta del cañón Tiene una Una tipo Antena Como parabólica Ok Y en el centro De la Parabólica Está el micrófono Tiene un gatillo Que el gatillo Hace la función De la activación Del micrófono Claro Entonces este micrófono Es direccional Tú apuntas Hacia algún lado Te pones los audífonos Y escuchas Perfectamente Lo que están hablando A metros de distancia Sí Este Y ese lo usamos mucho Porque como amplifica Más de diez veces El sonido ambiental Sí hemos Captado Voces Que a simple oído No lo escuchas Pero con ese sí Entonces en esa ocasión Este Fue Que yo me acuerde Es la única ocasión Que se me han puesto Los pelos De De punta Estábamos en el pasillo Donde ingresan Los cuerpos A las capillas Ok Y Estábamos en total Oscuridad Pusimos nada más En puntos estratégicos Sensores de movimiento Estaba el compañero Con el micrófono amplificado Y yo andaba Con las varas De radioestesia Sí, sí, sí Me voy en el pasillo Pues él deja de verme Porque pues Lo único que Alcanzaba a captar Era lo que Emití el flash Porque estábamos En una transmisión En vivo Y andaban de noche Andábamos de noche Eran como las dos de la mañana Yo creo Más o menos Sí Este Yo me voy Hacia el pasillo Hace cuenta que Visualizando un poquito Ahí el panorama En el lugar Hace cuenta que Aquí donde estoy yo Estaba el compañero Con el micrófono Y yo me fui Hacia donde estás tú Pero todavía Más lejos Unos Pues yo creo que Serían como Unos 50 metros Para allá Claro Yo en total Oscuridad Y luego de repente Me Grita Alex ¿Qué onda? Estás frente a una puerta Güey Que No sé Déjame ver Y empiezo a palpar Le digo Sí, ¿por qué? Dices que se oyó Una voz de una mujer Que dice que abras No Y yo Ay, güey No, hombre Se me puso la piel chinita Y abrí la puerta Y lo único Que pasó Fue una ráfaga de aire Y pues estábamos adentro Y estaba todo cerrado No pasó nada más Pero sí Fue algo bastante Curioso Y visitas anteriores Al Al Panteón ese En ese En ese pasillo Se nos habían activado Sensores de De Magnetismo Y los sensores De movimiento Todo pasa ahí De repente También se ve un chingazo En la En la cortina Que Que es donde Por donde Levantan Y entran los cuerpos Sí Se ve un madrazo Y no había nadie En el panteón Oye, es que yo A todos de la mañana Oscuras Abro una puerta Tienes que ser demasiado Muy valiente Para abrir la puerta Pues es que Realmente El tema El tema El tema Me gusta Y Pues tratas de sacar Evidencia O sea Si te vas con Con la idea De que oye Pues si pasa algo No voy a hacer O no voy a entrar O no Tengo miedo Sí Pues no vas a sacar Nunca nada Claro Pero Pues vaya Aún con piel chinita Pues le da Fíjate Yo si soy valiente Pero Pero como dice No No le busques Porque vas a encontrar La verdad Mi respeto Para Para este Este detalle Tú Alejandro Este Te proteges con algo Tienes algún Que como te puede decir Algún ritual Antes de ir a un lugar Pesado Antes No Realmente Siempre voy Con una imagen De San Benito Que por aquí La traigo Este Siempre cargo Con cuarzos Generalmente Cargo con Con La piedra obsidiana Este Y Pues yo creo que me ha funcionado Porque Tengo un buen Que me han explotado Ok Para Para que sirve Es un cuarzo de la nada O sea Realmente pues los cuarzos Son energéticos Y absorben las energías Ok Por eso generalmente Siempre lo recomiendas De que oye Pues No sé Tienes un ambiente Laboral Pesado Llévate un cuarzo ¿Por qué? Porque pues las energías Que te avienten Son las que van a caer ahí Este Y Me han pasado Varias veces Por ejemplo Traía una polsera Que me había regalado Una prima De puro Cuarzo de obsidiana Si Pum De la nada O sea Teniéndolo a la mano Explotó Así tal cual Este Y Varias veces Me han tronado Los cuarzos Y Pues Yo creo que Ha sido el que más Me ha funcionado Porque siempre he comprado Del mismo Pero siempre Se me termina Reventando Cumple la función Sí Cumple la función Por ahí me contaste Pues tu mamá Descanse Tu mamá Vive ¿Qué te dice tu mamá? Pues nada más Que me cuide Realmente Lo que sí Procuramos hacer Es después De alguna investigación Si Si se presentó Algo pesado De Porque También nos ha pasado Por ejemplo Había un Un camarada Que Que Agarraba la cámara Y era el que Pues el que Nos grababa Él era escéptico En esto No Entonces Al ser escéptico En una grabación Ahí en En el Panteón del Carmen Aquí en el centro De Monterrey Sí Este Estando Adentro de la capilla Le jalaron la camisa Pero tal cual Así O sea Le dieron el jalón Pero Machín Hombre Hasta alcancé a ver Donde tira el manazo Se le ve Donde le jalan la camisa Y tira el manazo Y luego No hay nada No No mames Empieza a decir Sí Y yo no creía en esto Y qué Qué está pasando Y empezó ahí Como que Qué onda Ya después de eso Pues ya creyó Pero generalmente Cuando pasa alguna situación Así Pues más como De contacto Sí Más de Oye Pues nos ha pasado Que de repente Golpes fuertes O cosas así O cosas así Por el estilo Así generalmente Pues hacemos Como que una Una barrida Una oración Al salir Todo lo que Cargué ahorita Aquí se queda Yo me voy Limpio por la casa Sí En qué concepto Equipo Tienen Tienen expertos En la materia Por ahí Mediums Realmente Sí nos apoyamos En algunas ocasiones Pero lo que siempre Nos ha funcionado Para obtener material Es ir nada más Gente que va Enfocado A obtener El material Sí No No frecuentamos A llevar Mediums Ni evidentes Ni nada Por el estilo Porque realmente O sea Ellos Van por otra función No van por el lado De una investigación Como tal Si No es más como de Vaya Ahí también Se malinterpreta A que Pues te puede decir Que está viendo algo Para hacer el foco De atención O cosas así Por el estilo Entonces generalmente Cuando hemos obtenido Mejor evidencia Ha sido estando Nada más Este Que en este caso Ahorita Ya estoy en un Proyecto que iniciamos La semana pasada Precisamente Que se llama Misterios Paranormales Aquí le dejamos A la gente Este Vamos empezando La semana pasada Estamos transmitiendo Todos los jueves A las diez y media De la noche Este Por la plataforma De TV Monterray Estudio Y ahí Este Pues en este En este proyecto Realmente Somos nada más Gente que le gusta El tema Y que a la vez Pues de alguna manera Conoce Algo sobre Los sensores Los detectores De magnetismo O sea Cómo usar el equipo Porque realmente Pues ya ahorita Si nos hemos estado Equipando Bastantito bien Con cámaras Más profesionales Porque realmente Este Tú Lo sabes Entre más Profesional se ve La imagen Y el audio Más gusta ¿Por qué? Porque le pone más atención Se ve más nítido Todo eso Y nos hemos estado Enfocando mucho En obtener equipo Pues que nos dé Esa nitidez Para poder Este Pues mostrarle a la gente Evidencias O sea Y ahorita Pues traemos Dentro del equipo Pues es el Drone Cámaras profesionales Detectores de magnetismo Las varas de radiestesia Los péndulos Cuarzos Detectores de temperatura Detectores de movimiento O sea Realmente Si ahorita Pues si Ponemos todo Todo el equipo Y Le invirtieron Si 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 Realmente Yo creo que Por eso También Muchos De las De las personas Que les gusta el tema Y que Intentan Pues hacer El equipo Y A veces Pues abortan La misión Si Es precisamente Por eso Porque realmente Es algo que requiere Estarte Renovando Que requiere Estarle Con un equipo Y otro Y otro Y otro Y otro Y pues es costoso Claro Muy muy costoso Y cuando No es remunerado Pues si es como que Si pesa Si 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 pesa Te duele La cartera Más que Otra cosa Si Pero pues es con el favor de Dios Si 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 no Y pues realmente Vaya Lo hace ya Ya mentalizado De que Oye pues no No voy a generar de esto Pero Pues quiero Quiero generar Pues mi aportación Al tema paranormal De poderle mostrar A la gente Que si pasa Que si existe Pero pues realmente Está en uno Prepararse Si Si lo vas a A canalizar De alguna manera O simplemente Lo vas a negar Y pues que pase Pero pues no me voy a aganchar O si pasa algo en la casa Me cambio de casa Que pues realmente Pues no es algo Realmente te ha pasado algo Que te lleves algo a tu casa Pues me acuerdo Mucho En una En una ocasión Fue por ahí del 2006 Yo creo Más o menos Este Me pasó algo bien curioso Y Yo pudiera Comentar Como que Algo relacionado A Como que En ese En esa ocasión Me lleve algo Porque Habíamos hecho Un día antes Una investigación En el mercado Fundadores Aquí Pues en el centro También de Monterrey Se ve que en la noche Está cabrón Está bien interesante De hecho Este Hablando ahí Con el personal Nos comentaron Que Ahí en la noche Sueltan perros Ah cabrón ¿Para qué? Para que anden en la plaza Por si se llega a meter A alguien Sí Porque pues ya ves Que son varios pisos Y una persona solo Pues está Canijo Y optan por Por Soltar dos Tres perros Pero La mayoría De los perros Que han metido ahí Se han suicidado Prácticamente En pie Porque pues antes De que De que se vaya Toda la gente Pues están amarrados Obviamente Están en el piso De mero arriba Que es donde está El estacionamiento O una parte De estacionamiento Y Que los perros Han empezado Ladre Y ladre Y ladre Y ladre Y luego Que empiezan a llorar Y empiezan Como que a correr Del miedo Y donde empiezan A darse vueltas En la columna Se ahorcan Y captaste algo En ese Si de hecho Ahí nos pasó Este En uno En uno De los pasillos Principales Eh Íbamos Eh Íbamos Grabando Porque ahí La mayor De la De la carga Se presenta En los sanitarios Claro Este De hecho Nos comentaron Ahí que Varias personas Se han suicidado En los baños De ahí Ah no Entonces si Tiene mucha carga Energética Si Entonces Íbamos para los baños Y de repente En una cortina Putazote Pero Aquí Haz de cuenta De la nada La gente Que ha ido Ahí a A funda Vas en el día Y se siente Ay wey Se siente pesado Y no Y luego ves a la raza Y dices Ay wey Este vas Está bien rayado No me voy a poner ahorita Pero no La raza se porta Con madre Pero el lugar Tiene algo Como que Ay wey No Y nunca me había hecho Esta Suposición De ir una noche Si Entonces Si se siente Pesado Si 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 está pesadón Y pues O sea Hablando de Tiene muchos Como corredores Callejones O sea Está Está chingo Si no Y pues realmente Si te pones a ver La única parte Por donde entra luz Es por la cortina Claro O sea Todo lo demás Está en total oscuridad Claro Bueno y ahí Que te llevaste Para tu casa Si Este Bueno ahí Al día siguiente Hay un Hay un buen amigo Efraín De allá De cadereita Que me Le gusta mucho El tema Pero es bien Miedoso Este Y me dice Oye que Fuiste a grabar Si vamos a ver Y ya se da cuenta Que Tuvo bien curioso Este Pero Lo relaciono a eso Porque fue Prácticamente Este Cuando estábamos Tocando el tema Cuando paso Si Entonces Nos vamos a la Recámara Y pongo el video Este Empieza a reproducirse Y este Bueno Que que paso Y que la madre Todo queda Todo adrenalinico Y de repente Se va la luz Pero Lo curioso Aquí No es que se vaya la luz Lo curioso Es que se fue Solo en la recámara Solo en la recámara Salimos Y Oye La escalera Prende Los otros cuartos Prenden Y pues Las pastillas Eran generales Si Entonces Como que nada más Se fue la luz De la De la recámara Entonces Pues ahí Tuvimos que bajar La corriente De toda la casa Y volverla a prender Para que se volviera A reactivar Pero Si Estuvo Bastante curioso Porque Pues Fue una pastilla Aparte Te la compro Oye Se botó esa pastilla Por X motivo Pero Y fue chango Pero no Si No Que 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 difícil Tu trabajo Pero también Siento que Tiene Tiene su parte Que a ti Te hace feliz Si Por aquí Me gustaría preguntarte Ahora si que Que la pregunta Podcast Por ahí me comentabas Que fuiste a hacer una investigación A la casa Donde pasó Lo de Diego Santoy Y Erick Si No sé que Como estuvo esa investigación Que captaron Que vieron Realmente Estuvo bastante interesante Este Ahí se obtuvieron Algunas psicofonías De Precisamente De niños Y Un niño Y una niña Realmente Pues no puedes Asegurar Que sean ellos Pero Lo curioso Es que sale Tal cual Este Ahí Pues dentro De lo curioso Del material Que se obtuvo Es eso Y parte También Haciendo el recorrido De la casa Pues tú También sabes Que eres criminólogo Si Hay forma De cómo Poder confirmar Que hay Si ves una mancha Si es Sangre O es agua O humedad O lo que sea Y en este caso Encontramos una mancha Bastante grande De sangre En Te tocó Alguna vez Ir a la casa O algo Por curiosidad O que te comentaran Cómo estaba la construcción No yo nunca Bueno entonces Vamos a hacer Un poquito El contexto De cómo era la casa Entrabas Por la Por la cochera Al lado Estaba un pasillo Que subía Unas escaleras Había un descanso Y luego Otras escaleras Y ya entrabas A lo que era Pues la estancia De la casa Pasas la estancia A la izquierda Una recámara Que es una recámara Grande Que Ahí Nos comentaban Que es donde Donde Dormían Uno Uno de los De los Menores Y luego No Ahí era donde Dormían Los Los papás Y luego Pues había Un Una estancia Pequeña Subías Unas escaleras Y estaba Una El área De la sala Y luego subías Otras escaleras Y estaba El comedor Y luego Y luego A la izquierda Estaba La cocina Y luego El cuarto De lavandería Y luego El cuarto De la De la empleada Doméstica Y podía salir Tanto por El comedor Como por El cuarto De la De la Empleada Doméstica Y afuera Había Otro Otra Recámara Aislada Allá Arriba De unas escaleras Que era Pues lo sabían Como Como que Cuarto De visita Y bodega Te regresas A la estancia Y unas escaleras Subes Subes A escalera Del lado Izquierdo Digamos Que Frente Al comedor O a la Sala Hay una Estancia Un descanso Y luego Otras escaleras Subes Y luego Estaba Era como Un Pues como Como una Pequeña Sala O así Una Estancia Pequeña Pero en la Segunda Planta Luego subías Otras escaleras Y estaban Del lado Izquierdo El cuarto De la De la De la Muchacha Y luego En medio Un baño Y luego Del otro Lado Una Una recámara De uno Del No perdón El de la izquierda Era del menor Y luego el baño Y luego el de la Muchacha Y luego el del otro Menor Ok Prácticamente Eran Tres recámaras Arriba Y el baño Entonces Me llamó Mucho la atención En el baño Digamos que Donde estaba El El lavamanos En la parte De abajo Estaba una mancha Te estoy hablando De unos 15 20 centímetros Este De sangre Bien Clara Bien Clara Esa Esa Mancha Pues la La Comentamos Ahí En la Transmisión En vivo Y Pues A la semana Siguiente Derrumbaron La casa Ok Pero tú Que sentías Hay una vibra Especial Si hay Vaya No se siente Muy cargado El lugar Pero si Hay lugares Que si Se sentían Medio Curios Como en La cocina Este En el Cuarto De la Lavandería Y en el Cuarto En el primer Cuarto Que está Prácticamente Entrando Ahí era Donde se sentía Más carga Hicimos una Sesión De radioestesia Esta Radioestesia No se si te ha tocado Verla Son unas varas Que también Mucha gente Las utiliza Como para encontrar Tesoros Cosas así Ok Que les cambia Vaya hay unas varas Que tienen puntas Intercambiables Que tú le pones el Material que quieres Encontrar Las unas varas Para encontrar Agua Ah si Para agua Para dinero Para etc En el caso De la radioestesia Que es cuando No tiene alguna Punta en especial Digamos que sirven Como antena Del lugar Tu agarras Las varas Este Cuando genera Magnetismo Las varas Se cruzan Que es una Señal donde Hay una Una interacción O una confirmación De lo que estás haciendo Claro Cuando hay una Respuesta negativa Las varas se abran Hicimos la sesión De radioestesia Ahí en En la cocina Y pues si Vaya Que si había Alguien ahí En la casa Confirmaban que si Cuantos eran Confirmaban que dos Este Que si eran Hombre o mujer Un hombre Y una mujer O sea realmente Todo Todo se ligaba A la historia Que conocemos Al caso Ajá Este Que si Tenía Algo que ver Una persona Otra Etcétera Y hicimos Unas preguntas Que pues Esa Por Respecto al caso No las No las pasamos En ningún momento Pero que Que se hicieron Y Este Pues Realmente Ya donde Se sacaron Las psicofonías Pues ya Posteriormente El abogado De la familia Confirmó Que efectivamente En donde Se obtuvieron Las grabaciones Era donde Habían Pues donde Encontraron Los cuerpos Que decían Las psicofonías Que Que se escuchaban Las psicofonías Me acuerdo Que interesante No creo que Esa investigación En su momento Fue un boom Si Si De hecho Pues en ese caso Después De la Vaya Curioso Coincidencia O no Realmente No sé Pero pues Después de la De la grabación Fuimos los últimos Que llegamos a entrar A la A la casa Ok Semana siguiente La tumbaron Y Posterior Ahí hubo Unas Llamadas De a ver Que material Habíamos Obtenido Entonces Si Pues todo Relevante Hubo amenazas No 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 Pero pues Si realmente Pues te genera Esa inquietud De que pregunten Que obtuviste Si Si Obviamente No pues Que interesante Ese caso Muy inaventable También Si Triste La verdad No No Y bien extraño O sea Porque realmente Tu entrabas A la casa Algo que a mi Me llamó Mucho la atención No había piso En ninguno De los cuartos Había piso Era que O sea Retiraron el piso Retiraron todo el piso En algunos cuartos Repintaron Como que Si esta muy extraño El que le sabe Saca sus conclusiones Si 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 tienes Segundo semestre Si Si pasaste criminalística Ya te sabes El resultado De esta investigación Pero pues bueno Las autoridades Llevaron a su investigación Correspondiente En ese tiempo Y pues tenemos Un culpable Si Ya la gente Sabra Si es el único O falta alguien más Por O sea Realmente Pues vaya Y Punto también importante Este caso Pues ya tiene muchos años Que pasó Y no lo hicimos Cuando pasó O sea Lo hicimos Prácticamente Fue el año pasado En marzo Del año pasado O sea Lo hicimos ya Con mucho tiempo después Porque es algo Que también cuidamos Mucho Que es lo que pasa Si te vas Oye No sé Por poner el ejemplo Del caso Que pasó Hace unos dos Tres años Aquí en Juárez Que la persona Mató a su pareja Y a toda la familia Ah si O sea Mucha gente Decía Oye Vamos a investigar ahí No 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 porque Ahí Ahí como que Pierdes el enfoque De la investigación O sea Ahí no te ves Como investidor Ahí te ves Como oportunista Si O sea Hay que cuidar Mucho esa línea Porque es muy delgada Y hay que respetar O sea Realmente Hay gente Que está pasando Por su duelo Y Pues realmente Si nos ponemos En los pies De ellos Pues obviamente Es algo Que te molestaría Oye Lo que tú captes Les va a molestar Un chingo Les va a mover El corazón Sentimientos Un ejemplo La gente Que abusó El caso Paulette Si Extra normal Se pasó De lanza Se mamaron Pienso yo Que si se Que si se vieron Bien mal Es que vaya Es bien complicado Manejar cuando Manejar una situación Así después De una tragedia Si Porque Pues O no te ves Con ética O te ves Inhumano Si O pierdes El profesionalismo O sea O vaya Realmente Tienen muchas cosas Que perder Si intentas De alguna manera Lucrar con una historia Que oye Ya se dio Ya se dio a conocer Cierta o no Ahí déjale Ahí déjale ¿Por qué? Porque Realmente Mucha gente Está sufriendo Por eso Si Entonces Si tú llegas A rascarle Y a rascarle Y a rascarle Oye No va a sanar Si no va a sanar La herida Déjalo Déjalo Ahí O sea Y Ok Ya Te quiero Investigar Después Omite los nombres Y no Vuelves a lo mismo Te vuelves a ver Como que Ah me quiero ser famoso Por esto No Muestra Muestra mejor Muestra evidencia Y cállate ya O sea Deja que tu trabajo Hable y se acabó Claro Claro Oye Este ¿Qué es lo que más te gusta De tu trabajo? Yo creo que El El poder Obtener Información O el poder Construir una historia Si Que quedó A media tinta Ok O sea Te doy un ejemplo Y es un caso Que no hemos terminado Pero Pero Lo comento aquí contigo Hemos ido A Hay un cine Este Ahí en contra esquina Del hospital universitario Ok Que En su tiempo Se llamaba El gemelos plaza Ese cine Ya hemos ido Varios En varias ocasiones ¿Qué Que ha salido Relevante Ahí De De las últimas veces Que fuimos Salió una psicofonía De una voz Masculina Que dice Don Pedro Ok ¿Qué tiene de relevante esto? Que Después de que De que Mostramos esta psicofonía En el programa Este Me habla la persona Que nos dio autorización Para ingresar Y me dice Oye Déjame Te comento algo Que no te había comentado Y que creo Que es relevante Le digo Si dime Dice Lo que pasa Que en ese cine Había una persona Que se desempeñaba En En el puesto De guardia Él no era De aquí Y nos pidió Permiso Para Permanecer ahí Porque no tenía Donde quedarse Él era furano No tenía dinero Y pues Era Conocido Entonces Trabajaba como guardia Trabajaba como guardia Ajá Pero ahí se quedaba Ajá Pero ahí se quedaba Entonces Este Le comentan Que sí Él le digo Bueno Y ¿A qué A qué va con esto? Dice Bueno Lo que pasa Es que Esa persona Un día De la nada Se empezó a sentir mal Y va Hacia La Hacia La farmacia Que está ahí Cerca Prácticamente Cruzando la calle Y si no llegó Se murió De un infarto Y murió ahí Me digo Y Dice Bueno Esa persona A su supervisor Que se llama Pedro Le hablaba Como don Pedro Y así como Que Acabón O sea Cómo te va sacando Toda la historia Con un audio Y con un audio Que Realmente Este Está Bastante Interesante Porque Vaya Ahí salieron Más psicofonías Y otra Se oyó una voz Diferente Que decía Debes morir Entonces Ahí Este La persona Aquí El Pedro Lo escuchó Y dice Pero ¿Por qué Me quiere matar? No Es que Estás oyendo Dos psicofonías Distintas O sea No es que Dice Don Pedro Debes morir Le digo Son aparte Son punto y aparte Pero qué es lo que nos Quiere decir Aquí Que esta persona Efectivamente Falleció De un momento A otro Se quiere comunicar Contigo Porque eras Tú El medio De contacto Que triste La verdad Aprovecho Esta historia Porque Para que alguien Vea por los derechos De las personas Que trabajan Como guardias de seguridad Porque Vas a No sé Vas a un lugar Donde hay seguridad Y casi siempre son Viejitos De la tercera edad Y mucha gente Se burla Y se mofa De que Con todo respeto De que Hay un viejito En tu colonia Y él es de la ciudad ¿Tú crees que Él va a hacer algo El señor Tiene ahí 12 horas Laborando Les pagan O sea Literal Trabajan 12 horas Al día Y les pagan 4 mil pesos Por quincena Hay una explotación Laboral tremenda Están bajo el sol Bajo la lluvia Entonces Cuando ustedes Vean Algún trabajador De seguridad Ofrezcanles Un plato de comida Un apoyo Un apoyo Que yo sé Que ellos Te lo van a agradecer Bastante Porque son Explotados Laboralmente Aunque sea moral Oye No te burles Está trabajando Y se está esforzando Y se llevan Una chinga Estar parado 12 horas O inclusive Hasta más Porque no llegó El relevo Porque Oye No he comido Porque no traigo dinero Está cabrón Y que alguien Llegue Y no respete Tu trabajo A pesar de que Te estás partiendo La madre Es difícil Oye Hay que Pues que bueno Que lo comentas Y hay que Ser más empáticos En ese tema No te burles O sea Cuantos videos No han pasado No han pasado De que Ven a un señor Y lo empiezan A golpear Oye Por eso Se han hecho Viral Eduardo Donde Gente más joven Que por lo regular Siempre son personas De la tercera edad Que pues no les alcanza Con su jubilación Se jubilaron con el mínimo Y pues tienen que seguir trabajando O sea Imagínate El sueño Muy complicado O sea Porque realmente La vida es cara Y con ese sueldo Está bien cabrón Si Entonces Pues bueno En este caso Fue la triste historia De un guardia de seguridad Que fue foráneo Trabajaba ahí Aparte Y dormía Y pues Falleció Si No Pues realmente Este Pues vaya Eso es parte De lo que Me gusta de hacer esto De que conoces Esas historias Que no Que no se cuentan Si Que no se cuentan Pero que Cuánto Cuánto no pasa Aquí en Monterrey Nuevo León Si Si O sea Y pues Lamentablemente También Pues mucho Vaya Hay mucho Foráneo Porque pues realmente Se puede ganar bien Aquí en la ciudad De Monterrey Pero pues también Te llevas una chinga Y Pues realmente Es complicado Y Y El dar a conocer Esas historias Y el Y el hacer que Que Por ejemplo Que esta persona Lo que Lo que queremos Hacer Este En la próxima Grabación Que vayamos Allí Al cine Es llevar A Pedro Llevar a Pedro Para que Oye Comunícate con él Si Donde vamos a ver Ese material Ese material Lo mostramos En el programa De misterios Paranormales En los jueves Diez y media De la noche Por TV Monterrey Estudios Está Tanto en Youtube Como en Facebook Y en Instagram Y tus redes Hermano Mis redes Personales Es Alex González MX En Facebook Alex González MX También en Youtube También estoy En Tik Tok En Instagram Y Este Pues las redes De Misterios Paranormales Tenemos Perfil Y página En Facebook Cualquiera De los dos Para que Para que Cuando Hacemos las Transmisiones Pues compartimos Por medio Del perfil Porque muchos Grupos No te dejan Compartir Con página Este Pero estamos Así como Misterios Paranormales Oficial Es el perfil Misterios Paranormales Es la página Y También en El canal De Youtube Como Misterios Paranormal Alejandro Última Pregunta Mi hermano ¿Cuál Es tu sueño En este camino Del mundo Paranormal? Pues Poder Mostrar Con evidencia Que lo Paranormal Existe Y que Generalmente Va ligado A una Persona Que no Está siendo Escuchada O que no Fue Escuchada Y que Es lo Único Que quiere Ser Muy bien ¿Algo más Que quieres Corregar Aquí Mi hermano? No pues Gracias Por la Invitación Los esperamos En el Programa De Misterios Paranormales Que como Te comentaba Este Proyecto Apenas Inició El jueves Pasado Afortunadamente Hemos tenido Muy buena Respuesta De hecho La página Y todas Las redes Sociales Hicieron El viernes Y a Este momento Antes De entrar A grabar Ya en El perfil Ya teníamos Cerca de 1700 Amistades O sea Realmente Tuvimos Mucho Mucha Actividad Muy buena Aceptación Y pues Realmente Hacemos Pues ahora Si que Digamos Que el trabajo A pesar De no tener Paga Hacemos Las investigaciones Y el programa Con todo El respeto Y tratando De mostrar Pues lo mejor Del mundo Paranormal Y de igual Manera Este Recibimos Ahí en el programa Recibimos Llamadas Casos Que quieran Compartirnos Para lugares De investigar Si alguien Nos quiere Visitar Ahí en La grabación Del programa También Bienvenido En investigaciones También Nada más En investigaciones Si pedimos Que no tengan Ningún problema Cardiaco Este Porque si Es Si es Muy difícil Nos ha pasado Que hemos llevado Gente Que se ha hecho Pipi Popó Que se ha desmayado Que se ha convulsionado Porque realmente Cuando Cuando No vas Con esa idea De poder Conocer O de Conocerlo O vivirlo Si Ahí si El cerebro Entra en shock Que no sabe Cómo reaccionar Y Pueden pasar Este tipo De cosas Pero si Eres de De cabeza Fría Te gusta El tema De mente Fría Te sientes Capaz Si quieres Vivir Una Una Investigación Paranormal Son bienvenidos Igual En tu caso Si quieres De repente Conocer Alguna O vivir Una experiencia De estas Adelante Próximamente O si Le repongo La segunda parte Con Alejandro González Aquí en el estudio No La verdad Es que si Hay que Tener Mucha mente Fría Para esos casos No sabes Con lo que Te vas a topar A mi La verdad A mi No me da Mucho miedo Ese Ese rollo De las exploraciones A mi Lo que Me da miedo Son Exorcismos Ok No se si Tengo alguna Experiencia Con eso Pero a mi Ese pedo Si me da Un chingo Miedo Cuando estaba Con Trejo Hubo un caso Que nos Llevaron O nos lo hicieron Llegar Como 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 una Posesión Que si Estuvo Bastante Curioso Porque Era una Chava Joven Yo creo Que tendría Unos Dieciséis Diecisiete Años Este Y de un Momento a otro Empezaba a hablar Con otra Voz Pero Estando Fuimos a su Casa Era De hecho Quince Nicolás Este Fuimos a su Casa Y me acuerdo Mucho Que entramos Con los Papás A la Habitación Y se Empezó A poner Bien Pinche Lada En la Recámara O sea Tal grado Que hablaba Si se veía El vaporcito Y sin clima Y sin nada Y ya Estuvo bien Curioso Y empezó A hablar De otra Manera Como una Niña Todavía Más Chica Y se Acurrucaba En la esquina Y Empezaba A llorar Y de repente Se te quedaba Viendo bien Acá Bien Rarote Este Pero O sea Al parecer Ya Al último Lo Canalizaron Como un Trastorno De Personalidad Podría Que la Gente Juzgue Pero A mí Ese Rollo Si me Da un Chingo A mi Si O sea Aquí Ok Puede ser Un trastorno De Personalidad Pero Y el Cambio De Temperatura Si Si Que hablan Latín Y Que se Puede Ir Por la Pared Caminando Si Porque De hecho También Esa Era Otra Cosa Que Empezaba A Hablar De Cosas Que Desconocía O sea Y era Totalmente Diferente Oye Andamos Piendo el Programa Pero Una Última Pregunta Has Hecho Alguna Investigación Sobre La Santa Muerte O Algo Así Me Tocó Estar En Una En Una Sesión De Un Medium Que Trabaja Con La Santa Muerte Bien Interesante Demasiado Bien Interesante Porque O sea Realmente Ves Como Ves Como La Gente Es Muy Apegada A La Santa Muerte O sea De De Tal Grado Que Nos Comentaba El Medium Antes De Entrar En En Sesión Algo Muy Interesante Que Yo No Lo Había Escuchado No Se Si A Lo Llamó Mucho La Atención Y Le Preguntábamos Que Por Que Le Dicen Santa Muerte Este Y Dice Que Porque Se Tiene La Teoría De Que La Santa Muerte Es El Cuerpo De Jesús Descarnado Que Por Eso Es Santo Pero Como Es Es Sin Vaya Que Que No Que Aquí Tanto Como Con Con Dios Como Con La Muerte Cuando Tú Pides Algo Siempre Ofreces Algo A Cambio Dice Pero La Diferencia Es Que Dios O Jesús No Te Lo Cobra Y La Santa Muerte Si No Lo Cumples Ahí Es Donde Te Va Mal Y Como Estuvo La Sesión Estuvo Bien Interesante De De hecho Tenemos Un Video Completo Ahí Nos Permitieron Grabar Toda La Sesión Fue Aquí En Monterrey Aquí De hecho Aquí Por Cerca De San Bernabé Este Con Liz Juárez Que Le mando Un saludo Si Llega A ver La Transmisión Este Pero Realmente Impactante Impactante O sea Y Gente Llegaba A Ofrecer Por Ejemplo Dentro De Esa Al Finalizar Esa Grabación Llegó Una Persona Y Le Regaló Una Camioneta Porque Me has Cumplido Todo Lo Que Te He Pedido Se La Regaló Al Al Medium Y Nada Más Dijo Oye Yo Ni Sé Manejar No Importa Tú Me Has Cumplido Con Todo Te Lo Te Bien Se Realmente No O sea Y Arreglos Florales Te Faltaban Dedos Para Contarlos O sea Y Bastante Gente Muy Apegada A eso Y Pues Realmente La Sesión Era Vaya Era De Comunicación De No Y Que Quieres No Pues Ok Si Claro Que Si Y Te Tres Problema De Esto Y Te Voy A Curar De Esto Y O sea Pero Impactante O sea Realmente Muy Interesante Este Si Si Llega Me Llegan A invitar A otra Sesión Si Quieres Ir Para Que Veas Como Está El Panorama Si Es Algo Que Pues Yo No Soy Devoto De Pero Este Si Es Algo Que 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 Bueno Porque Nadie Me La Va A Contar Si No La Gente Aquí En México La Santa Muerte Es Como Te Puedes decir Nada Le No No Que Se Pasó Tu Sobre La Brujería Que Dicen Que Nocturnas Cuando Más Más Trabajosa Hacen Y Eso Pues Es Que Yo Yo Creo Que Lo Más Lo Relacionan Por Por Lo De Halloween Y Todo Eso O sea Más Por Tradiciones Y No Tanto Porque Tenga Un 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 Motivo En Si Si No Más Como Que Lo Van Lo Como Como Que Canalizando De Que Ah Bueno En Este Plazo En Este Periodo Porque Si Te Pones A ver Prácticamente Acaba De Empezar El Mes Y Ya En Todos Lados Ya Ves Este Tumbas Y Calabazas Y Muertes Y Ves De Todo En Todos Lados Es Más Como Que Algo Que Se Adopto A Algo A Una Tradición América Así Es Es Bonito También Me De Pues En Lo Que Te Podamos Apoyar Aquí Estamos A La Orden Y Pues Ahí También Hay Un Saludo A Los Compañeros Del Equipo Iván Hernández Y David Ramírez Que Que Pues Ahí Vamos A Seguir Al Pie De La Letra Con El Tema Paranormal Y Pues De hecho El Fin De Semana Estuvimos Ahí Por Por El Lado De Santiago Por Aquel Lado Hay Conando El Permiso Que Era Un Orfanato Pero Está En Medio Del De De La Sierra Está Bien Interesante Próximamente Vamos A Estarle Que Interesante Vayan Por A Seguir A Mi Amigo Alejandro Aquí les dejo Sus Redes Tiene Investigaciones Muy Interesantes Y Se Vienen Muchas Cosas Más Y Te Deseo El Mejor De Los Éxitos Te Vuelvo Repetir Cuando Gustes Venir Esta es tu casa Siempre Siempre Y Pues Bueno Mi Gente Estoy Con Alejandro González Veinte Años Como Investigador Paranormal Creo Que No es Poquito Se Nota Cuando Hay Amor Al Arte Tú Sabes Que Muchos Inician Y Al Mes Dos Meses Tres Meses Al Me Pueden Localizar En Las Plataformas Como Alex González MX O En La Página De Misterios Paranormales Soy Cielo Repower Y Espero Que Les Guste Mucho Este Capítulo Y Nos Vemos Hasta La Próxima Gracias